Es un paso muy facilito que todo es para el pan Es un paso más fácil para elante Se daño, Estados Unidos para atrás Dos pasos tres pasitos para atrás A ver, pues pasa todo el pan A ver, pues pasa todo el pan Y luego tres pasitos para atrás Cuatro, tres pasitos para atrás Yo las siento todo que meeta Yo las siento desde la cadencia ¡Gracias! 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 La gente dice ah ¿Cuándo te lo dice? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!